¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué alegría que puedan estar en este día con nosotros nuevamente. Estamos transmitiendo en vivo desde aquí de la iglesia, así que para nosotros es una alegría poder contar con ustedes ahí de ese lado. Así que hoy en la mañana estamos con mi amigo, con Luis, así que buen día Luis. ¿Qué tal? Buen día. Buen día Beto. No es casualidad, no nos pusimos... es casualidad nada más del color negro, pero bueno, estamos uniformados, ¿no? Estamos a tono. Estamos a tono. Buenos días. Así es. Muy bien Luis, tenemos un número donde la gente nos puede escribir. Tenemos un número de WhatsApp para que se puedan comunicar, que es 11-23-05-05-24. Ahí pueden hacer pedidos, comentarios, lo que necesiten, por ese numerito. Ok. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook, a través de YouTube. Pueden entonces empezar a saludarnos ahí, a escribir. Así podemos saludarlos en este día. Dejame saludar primeramente, quiero saludar a mi familia, a Analia, a Nicolás, a Celeste, que nos están viendo, así que les mando un beso desde acá. Así que no sé si ya tenemos gente ahí que nos están saludando, o están escribiendo. Francisco Fernando Cruz, saludando. Muy buenos días hermanos, muchos saludos, bendiciones, esperando la palabra. También tenemos, bueno, Laura mandando saludos. Saludo a mi familia. Tengo a mi nieta del otro lado, que está viendo, un saludo para mí. ¿Tenemos algo en YouTube, no? A ver, en YouTube todavía no. Tenemos gente ahí conectada, pero todavía nos están escribiendo. Pero mandamos saludos a la familia Guardia, que nos está mirando también ahí. Mandamos saludos también al Pastor Miguel, ¿sí? A Miguel, que también nos está viendo. Le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Y escríbanos ahí al número que les pasó, Luis. Así, a ver qué número era, Luis. 11-23-05-05-24. Ok. También ahí vamos a hacer después, en un tiempo, donde vamos a escuchar el Consejo de la Biblia, para que puedas ahí, va a haber una pregunta, que más adelante te lo vamos a decir. Pero, Luis, tenemos también algunos avisos, algunas actividades, algunos ministerios que realiza la Iglesia, ¿sí? Y que sería bueno que ustedes lo puedan hacer. Son muy importantes. Ayuda mutua. La ayuda mutua es para los hermanos de la Iglesia, exclusivamente, para aquellos que tienen necesidad. Lo que sea que necesiten, se dirigen por medio del número de WhatsApp, comunicándonos cuál es el problema, cuál es la necesidad. Y, bueno, dentro de todas las posibilidades, tratamos de subsanar y tratamos de compensar aquellas cosas que les esté faltando. Tenemos ayuda al necesitado. Esto es exclusivamente para aquellas personas que quizás conocemos nosotros, que está pasando necesidad, que no necesariamente son de la Iglesia. Bueno, por ahí, por ese lado, también podemos ayudar a aquellas personas de muchas formas. Puede ser con mercadería, puede ser con viandas, puede ser con un ropero que hay de ropa para los necesitados. Y también tenemos Haciendo el Bien, que son viandas. Eso es los días sábados. Así es. Y para este fin de semana pasado fueron entregadas 103 viandas, ¿está bien? Perfecto. Así que si te contactan a los miembros de la Iglesia, si te contactan para colaborar, lo único que tenés que hacer es cocinar en tu casa. Vos cocinás en tu casa, te llevan todos los elementos, vos cocinás, preparás la vianda y después hay un grupo de hermanos que se encargan de repartirla, persona a persona. Qué bueno que es que puedas involucrarte, que puedas ser parte en estos ministerios, porque realmente hay mucha gente que necesita nuestra ayuda. Así que si lo querés hacer, si estás interesado en ser parte de estos ministerios, escribinos ahí al 11-23-05-0524, que es el WhatsApp de la Iglesia, y ahí nos podés contactar y nosotros te vamos a dar las indicaciones de cómo hacemos esta tarea que es muy buena y suple la necesidad de mucha gente que lo necesita, ¿no? Tenemos saludos de Natalia Janko, de Diana Duarte, también tenemos de Silvia Mamani, la tenemos a Pato Figueroa, Mario Luis Romero, un abrazo Mario, y también lo tenemos, bueno, al Pastor Miguel Lanovis, Mónica Guzmán, César Sartori, un montón de gente. Qué bueno, qué bueno que mucha gente pueda estar conectados ahí. Y también le invitamos a que puedas compartir los links con tus amigos, con los familiares, para que ellos también puedan conectarse con nosotros y también puedan disfrutar de este tiempo juntos. Muy bien, tenemos una sección, no es nueva, pero sí la hemos puesto un nombre, y eso se llama Camino a Damasco. Es un tiempo en el cual va a haber una entrevista, como lo veníamos haciendo, donde queremos conocer a la persona cómo fue su encuentro con Cristo. Ahora, ¿por qué pusimos Camino a Damasco? Lo pusimos porque fue ahí el encuentro del apóstol Pablo. Pablo era una persona que perseguía a la iglesia, que estaba en contra de Dios, pero un día, Camino a Damasco, justamente, se encontró con Cristo. Entonces, queremos pedirle al invitado que pueda ir ingresando. Muy bien, ahí ya tenemos al invitado, y la verdad que para mí es una alegría poder entrevistarlo a él, un amigo, un paisano, porque nacimos los dos en la misma provincia, así que tenemos la misma sangre guaraní, los dos. Y me gustaría que él se pueda presentar, nos pueda decir su nombre, que nos diga cómo está compuesta su familia, y la edad, si quiere decir, porque es una persona joven. Buen día, Beto. Arranco diciéndote, mirá, me siento más de lo que tengo. Así que estoy arruinado. Mi nombre es Lucas Piñeiro. Buen día a todos. Estoy casado con Natalia, mi esposa, y tenemos tres hijos, Bauti, de nueve años, Araceli, que dentro de poquito va a cumplir siete, y Constanza, que tiene nueve meses. Mañana cumple diez meses. Buenísimo. Lucas nació en la provincia de Misiones, en Jardín América. Misiones, Jardín América. Jardín América. La capital de la Orquídea, ¿no? Sí, se puede decir. No es muy conocido por eso. No es muy conocido, pero sí. Muy bien. Sabés que, Lucas, me gustaría, bueno, en este tiempo, en esta sección que tenemos, llamado Camino Damasco, que nos puedas contar cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, cómo conociste a Cristo, y cómo fue tu vida después de haber conocido a Cristo. Bien. Bueno, antes de conocer a Cristo, era una persona normal, diríamos nosotros, que, bueno, de Misiones me vine con la idea de estudiar y de trabajar, debido a que allá es muy acotado las posibilidades, digamos, de trabajo. Entonces me vine a Buenos Aires a estudiar, a trabajar, y en un trabajo conocí a mi esposa. Trabajábamos juntos en un mismo local. Éramos comerciantes. Yo estaba ahí como súper encargado del local, y ella era la cajera, y, bueno, nos conocimos, nos fuimos a vivir juntos. Llevábamos un noviazgo y una convivencia linda. Nos casamos, y, bueno, después de eso, yo también me dedicaba a la música, era baterista. Así que, bueno, vivía en el mundo de la noche y todos los excesos que eso trae. Entonces eso comenzó a traer problemas en nuestro matrimonio. Y hoy por hoy puedo identificar que la mayoría de esos problemas es porque mayormente el ser humano se centra en sí mismo, somos muy egoístas, muy egocéntricos. Y, bueno, mi problema pasaba por ahí. Quería ir en búsqueda de la fama, en búsqueda del dinero. Y uno de los objetivos que teníamos con la banda en la que yo tocaba era justamente que lo tomábamos a eso como un trabajo. Entonces practicábamos entre semana cuatro horas por día y los fines de semana diez horas de ensayo. Lucas, perdón que te interrumpa. Me interesa que puedas nombrar a la banda. ¿Y por qué? Porque algunos piensan y van a decir, un baterista, rockero, Dios no puede llegar a su vida. Y un día llegó. Un día llegó, así es. ¿Podés contar en qué banda tocó? Yo lo sé, pero bueno, me gustaría que lo puedan saber. Bueno, la banda se llamaba Santa Estela. Yo siempre digo, gracias a Dios en ese tiempo no existía YouTube. Así que no hay registro de lo que fue la banda, más allá de lo que grabamos nosotros, que se grabó un disco de estudio y un disco en vivo. Pero bueno, puntualmente me sirvió para darme cuenta de que yo era una persona que no me interesaba, inclusive mi más cercano, que era mi esposa, y que por ahí las decisiones que iban tomando iban generando distanciamiento. Entonces tomaba malas decisiones en el sentido de lo que consumía, en el sentido de dónde invertía mi tiempo y mi dinero. Y eso generaba que la vaya alejando. De tal modo que en el lapso de un año de casados, nosotros estuvimos dos años y medio de novio y un año de casados, teníamos fuertes discusiones. Y eso era horrible. De hecho, yo no me iba de casa porque no tenía dónde. Y la realidad es que nosotros construimos nuestra casa arriba de la casa de mis sueros. Así que ella no se iba a ir. Pero sí, éramos un matrimonio en que estábamos con muchos problemas. Y básicamente hoy podemos identificar que eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Es decir, nos separó del plan de Dios y entonces no estábamos teniendo una familia, si bien éramos nosotros dos solamente en ese momento, conforme a lo que Dios había ideado desde que diseñó el mundo. Entonces hubo un día en que yo me planteé qué estaba haciendo. Y bueno, Natalia tenía una compañera de trabajo en ese momento. Ella estaba trabajando en Morón, en una librería. Y esta chica la invitaba a una reunión para matrimonios, en una iglesia. Y nosotros teníamos esta idea de que los evangélicos son todos locos, que gritan, que se desmayan. Y viste, es como que terminás encerrando a todos los gatos en la misma bolsa. Y la realidad es que cuando fuimos, nos encontramos con que no había un solo evangélico, sino que hay un montón. Y ese día, la realidad es que justamente estaba una persona invitada predicando en ese lugar y habló de dónde está nuestro corazón. Él nos dijo, dónde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y nosotros dijimos, dónde está nuestro corazón, en qué nos estamos apoyando. Y básicamente, hablo en plural porque esto nos pasó a los dos, a mi esposa y a mí. Entonces, esto fue el 14 de mayo del 2010. Este año se cumplió 10 años. Así que yo me acuerdo que eso fue un viernes. Y al martes de la semana siguiente, yo la verdad que hice como un quiebre emocional. Si bien los hombres tenemos esto de, soy fuerte, yo llevo adelante, yo sostengo, yo gano mi plata. Yo soy el macho alfa que tiene el argentino. Y sobre todo los de adentro, al interior del país, que decimos somos gente de campo, jamás vamos a llorar, jamás nos vamos a quebrar, jamás vamos a decir necesito. Yo comprendí que en ese momento yo necesitaba la ayuda de Dios. En esa reunión hubo una persona que me habló acerca de Jesús. Y él me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué querés lograr? Y me habló acerca de Jesús y me compartió de que todo ese tipo de vida que yo estaba llevando y las decisiones que estaban tomando, si bien afectaban a mi familia, primero afectaban a mi relación con Dios. Es decir, todos nosotros decimos, ¿no? Un auto, quién mejor para conducir un auto sea el que diseñó el auto. O si fuese una batidora, el que diseñó la batidora es el que sabe todas sus funciones. Entonces él me dice, ¿quién mejor que el creador de la vida te pueda ayudar a llevar una vida acorde a como él la diseñó? Y la realidad es que eso me dejó pensando y esa persona fue Nacho Ferro, en la iglesia de Aedo, y su esposa, Miriam, le habló a mi esposa, Natalia. Y yo me quedé pensando, y llegó el martes de la semana siguiente que yo dije, yo no quiero seguir por el mismo camino, no quiero esto para mi vida. La realidad es que reconocí que necesitaba cambiar y en ese momento nosotros trabajábamos en horario cruzado con mi esposa, entonces yo estaba solo en casa. Me acuerdo que oré y le pedí a Dios que me perdone por esas cosas, esas malas decisiones que había tomado en mi vida, y decidí desde ese momento entregarle mi vida a Cristo. Entonces desde ahí nos propusimos con mi esposa, ella también tomó su decisión, y decidimos consagrarnos al Señor y empezar a vivir para Él. Entonces Dios en estos 10 años nos permitió, no solo que restauró nuestro matrimonio a través de leer la Biblia, de estudiarla y encontrar ahí todos los principios que Él quiere para el ser humano, sino que nosotros teníamos muchas cosas detrás. Teníamos deudas, pero deudas grandes, nos llevábamos mal, teníamos malas relaciones con otras personas, es decir, muchas cosas Dios nos permitió ir, digamos que restaurando nuestras vidas, saldamos las deudas que teníamos, restauró nuestro matrimonio, pudimos pedir perdón a las personas que por ahí dañamos y demás, y Él no es que reedificó, sino que Él hizo algo totalmente distinto. Él hizo todo nuevo en nuestra vida, y siempre digo que no sé si tendría, si yo hubiese seguido como estaba viviendo en ese momento, no sé si tendría a mi esposa, no sé si tendría a mis hijos, y claro, el consejo de mis amigos de la banda era, dejala, y venite a vivir conmigo, y vamos de parranda y de gira, y seguimos, y que a veces para nosotros decimos, eso es normal, es lo común, el consejo que te pueden dar personas allegadas, amigos, pero que quizás eso no es lo correcto, o no es como Dios lo diseñó. Entonces cuando comenzamos a transitar eso, Dios nos permitió tener bendiciones a lo largo de nuestra vida, por sobre todo la paz, de estar tranquilos con Él, de disfrutar la comunión con Él, porque para eso Cristo murió en la cruz, para perdonar nuestros pecados, y para que por medio de Jesucristo nosotros podamos volver a tener comunión con Dios. Y nos recompensó con tres hijos hermosos que disfrutamos hoy de tenerlos con nosotros, verlos crecer y seguir, por su gracia, servirle. Qué hermoso testimonio de ver un matrimonio joven, con proyectos, con trabajo, pero totalmente destruido, en la relación entre pareja, en su relación de él mismo, con saber qué quería para su futuro, pero ver cómo un día pudiste conocer a Cristo y cómo cambió ese matrimonio. Ahora, me imagino que los cambios no habrán sido de un día para otro, o sea, las peleas no terminaron, sino que fue un tiempo. Llevaron su tiempo, exactamente. Todo es proceso, aún hoy en día nosotros seguimos siendo humanos y seguimos cometiendo errores, pero también en la gracia de Dios es que él permanece fiel aún cuando nosotros nos equivocamos, entonces día a día seguimos aprendiendo. Y con cada etapa de la vida, porque esto es una constante evolución, es decir, hoy somos padres de niños chicos y dentro de 10 años seremos padres de adolescentes y 10 años padres de adultos y seguiremos cometiendo equivocaciones, pero lo bueno es que a través de la comunión con Dios, que es lo que nos otorgó Cristo en la cruz, es que nosotros para cada etapa en la Biblia, a pesar de que sea un libro de hace más de 2.000 años que fue escrito, tenemos las instrucciones y los principios y los valores para educar a nuestros hijos, para conducirnos nosotros en la vida de un modo que le honra a Dios. Qué bueno que es, como dice Lucas, de saber que los errores van a venir, las equivocaciones van a venir, porque somos seres humanos, pero hay una diferencia y esa diferencia es Cristo, que nos ayuda, que nos acompaña, que nos aconseja. Lucas, tenemos que ir cerrando, te agradezco por tu tiempo, gracias por venir y compartir nuestro testimonio, pero me gustaría hacerte una pregunta más, con esto vamos a ir terminando. Él dijo ex deportista. Yo esto lo sé, pero algunos dicen, bueno, el ex deportista será un ex futbolista, por la altura que tiene, un ex vaquebolista, pero podés contarnos qué deporte, y les quiero contar, que no lo va a contar porque es humilde, pero él entrenaba en el Senar, en el Centro de Alto Rendimiento de la Nación. Entonces, era un deportista con un futuro y una proyección. ¿Qué deporte hacías? Salto en alto. Salto en alto. ¿Qué tal? Algunos nos están buscando ahora qué es salto en alto, pero bueno, googleen, búsquenlo, es un deporte olímpico, ¿sí? Dentro del atletismo, así que Lucas practicaba ese deporte. Así que, Lucas, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias. Y agradecemos a Dios por tu vida, por la vida de Nati, de tus hijos, porque la verdad que son de ejemplo de ver cómo un matrimonio sin Cristo puede llegar a los pies de Cristo y ser totalmente transformado. Así que, gracias, Lucas. Muy bien. Seguimos entonces en este día, en este tiempo. Tenemos el tiempo donde vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Hoy está con nosotros nuestro pastor, Iván. Pero tenemos una pregunta. Así que, escuchar bien la pregunta para que vos puedas después ahí en el teléfono contestarnos, ¿sí? Y vamos a darle un postre a los tres primeros que contestan bien. La pregunta es, ¿qué significa la palabra firme? ¿Qué significa la palabra firme? Así que, presta atención al consejo de la palabra de Dios en esta mañana, ¿sí? Y ahí podés, cuando escuches la respuesta, podés escribirnos. Así que, tenemos entonces el tiempo de alabanza. Te invito a que en tu casa vos también puedas cantar y alabar a nuestro Dios con nosotros en este día.